Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a finalizar la serie de videos en la cual estamos explorando GitHub Actions para la construcción de containers, la publicación de containers en un registro y el despliegue de estos containers en una infraestructura con Kubernetes. En los primeros tres videos de la serie, como número uno, creamos una aplicación denominada Micro Yacarta 10 y esta aplicación de Micro Yacarta 10 está construida con Java 17, Yacarta E10, Arquilian, Wildfly Butable Yard y GitHub Actions. En la segunda parte, entonces nosotros aprendimos a crear GitHub Actions en el cual vimos la etapa de construcción y en el tercer video, que fue el del siguiente en la secuencia, aprendimos a cómo se puede crear un contenedor y publicarlo en un registro, con lo cual estamos listos o casi listos para trabajar con Kubernetes. En la última etapa, entonces nosotros la pregunta es cómo puedo hacer para que GitHub Actions publique mi plan de despliegue en Kubernetes, cómo se va a generar este plan de despliegue y sobre todo tres elementos importantes que son el Pool Secret, el Database Secret y en general cómo se va a ver todo esto en la red. Entonces, vamos allá. Como primer detalle, este ejemplo yo lo voy a estar trabajando sobre Oracle Kubernetes Engine, pero aplicarían las instrucciones, al menos casi todas las instrucciones para cualquier plataforma que ustedes estén utilizando. En esta oportunidad, dentro de Oracle Kubernetes Engine, yo ya tengo configurada la ejecución de los siguientes nodes. Hacemos kubectl, get nodes. Vemos entonces que tengo dos nodos de ejecución y de hecho, si me dirijo a la plataforma en Oracle Cloud y consulto cuáles son mis clústeres en Kubernetes. Entonces, vamos a Kubernetes, que es lo que más uso yo dentro de mi instancia. Vemos que aquí tengo un pequeño clúster que tiene un node pool, entonces la infraestructura está lista. Ahora bien, para publicar cualquier aplicación dentro de Kubernetes, yo necesito estar consciente de tres cosas. Número uno, la base de datos puede vivir dentro de Kubernetes o fuera de Kubernetes. Si vive dentro de Kubernetes, lo recomendable es gestionarla con un operador. Pero si están utilizando una nube, generalmente las bases de datos se pueden provisionar para que la nube haga su gestión. En mi caso, yo tengo provisionado un MySQL, definido como MySQL K8s, que el detalle más importante es que tiene que correr en la misma red que se encuentren los nodos de trabajo de Kubernetes. O de lo contrario, tengo que crear rutas porque en las nubes existen routers virtuales. La forma más simple es que si los workers están privados y no son accesibles desde afuera, puedo colocar en la misma red tanto la base de datos, que en este caso voy a utilizar MySQL, como el clúster, específicamente la porción donde estos nodos trabajan y yo puedo desde afuera acceder a mi aplicación. Como ya se imaginarán, la base de datos tiene su propio usuario, su propio password y todos estos datos, de alguna forma, mi aplicación los tiene que recibir. Ahora bien, el mecanismo para drone para hacer esto son entonces los secretos que podría ser mi database secret. De la misma forma, si yo quiero poner a correr contenedores que ya subí a mi registro de contenedores privado, de alguna forma, mi clúster debe de poder hablar al registro de contenedores privado y descargar la imagen. Eso también se hace o se conoce como un pool secret. Entonces, esto hay varias formas de hacerlo. La forma más primitiva, que es la que vamos a ver en este momento, es crear un secreto dentro de Kubernetes. La desventaja que tiene esto es que los secretos no están cifrados. Si se necesita que exista más de un administrador de sistemas, entonces lo ideal es que estos queden cifrados. Y estos secretos cifrados seguramente deben de ir sobre un almacén cifrado como HashiCorp Vault o algún otro que tenga soporte para Kubernetes. Yo les voy a mostrar la forma simple. Entonces, como paso previo a este video, yo creé un archivo denominado secrets.yaml, en el cual se colocan en base 64 los datos que voy a necesitar. Creamos el secreto y su nombre es MySQL Secret. Entonces, aquí obviamente no lo puedo mostrar al aire, pero tengo el user name, el password, el database y la url. De nuevo, todos estos en base 64. Este primer secreto, yo de alguna forma lo tengo que provisionar en el entorno. Los entornos Cloud Native suelen inyectárseles estas configuraciones. De hecho, es un principio de programación. Así mismo, como yo necesito un pool secret, el pool secret de la misma forma yo tuve que crearlo. Podría haberlo hecho de forma declarativa, pero para mostrarles una segunda opción, aquí están los comandos que ejecuté para hacerlo de forma imperativa. Creo un secret denominado OCR secret, cuyo tipo sea Docker registry para que el clúster sepa cómo tratarlo. Entonces, el server es nuevamente el alias donde está publicado el contenedor, el namespace, identity cloud service y mi usuario. El password no lo muestro al aire y mi email tiene que coincidir con el email de mi usuario. En resumen, yo tengo que darle el secreto al clúster para que número uno se pueda conectar a la base de datos y número dos pueda obtener la imagen al momento de desplegar la aplicación. Ahora bien, esto lo demostramos más a fondo en los videos anteriores, pero en esta ocasión yo estoy utilizando Eclipse JQ. Eclipse JQ, entre otras de las funcionalidades que tiene, tiene una forma en la cual ustedes pueden trabajar con fragmentos. ¿Qué significan fragmentos? En lugar de escribir todo el plan de despliegue en YAML, yo escribo partes y Eclipse JQ lo va a complementar con ciertos estándares y ciertas convenciones. Si ustedes no están utilizando Java, la alternativa a lo que voy a hacer en este momento sería Customize, que es más o menos lo mismo. Les permite definir fragmentos, que estos fragmentos a través de CubeCTL puedan complementar todo el plan de despliegue y que no tengan que estar escribiendo a mano todo el plan de despliegue. Yo generalmente uso Customize cuando voy a utilizar Node.js o algo en JavaScript, pero como en este caso el demo es en Java, continuo con JQ y específicamente el Goal Resource. Les voy a mostrar brevemente el proceso. Como número uno, yo definí entonces un ingres y cuando yo me comunique a Oracle Cloud, directamente en la URL barra microyacarta, debo de llegar entonces al servicio denominado microyacarta 10. Ahora, ¿por qué será esto? Para acceder a la aplicación en Kubernetes, generalmente existen tres formas. Un NodePort, donde yo tendría que abrir al exterior distintos puertos para distintas aplicaciones. Un LoadBalancer, en el cual yo declaro un punto de entrada de nube y por consiguiente me lo cobran. Entonces tendría LoadBalancers independientes para cada aplicación. O un ingres, entonces dentro de mi infraestructura yo ya despliegue un proxy reverso con Nginx. La IP pública es la única que llega hacia ese ingres y me puede balancear hacia distintas aplicaciones. Por ejemplo, si consulto los servicios que están desplegados en mi clúster, además de todos los que ya están corriendo acá, tengo algunos puertos y algunas demos, noten que tengo una IP pública para mi LoadBalancer. Y si yo me dirijo hacia esta IP pública, en este momento llego a un Nginx porque no estoy llegando a ninguna aplicación. Ahora bien, el ingres, entonces, es el punto de entrada o el proxy reverso para llegar y contactar a un servicio. El servicio, como estoy usando fragmentos, no estoy obligado a escribir todas las propiedades. Solo digo que su puerto va a ser el 8080 hacia el exterior. Va a balancear servicios cuyo valor es 8080 y va a tener como nombre HTTP. Esto debe de coincidir en el momento que yo hago entonces el despliegue. El despliegue es un poquito más complicado. Yo genero entonces el template y un detalle importante es que le pido que por favor hagan o descarga de la imagen cada vez que se actualice el plan de despliegue. Y a partir del entorno, yo entonces aquí hago referencia a mi Database Secret. Yo digo que hay un Database Secret MySQL Secret, cuyo valor que me interesa es Database, y lo vinculo a una variable de entorno en el contenedor. Lo mismo para usuario. Leo el Database Secret, específicamente la clave Username, y queda en la siguiente variable de entorno. Mi aplicación, como se demostró en el video, ya tiene estos valores externalizados y ya espera que se encuentren en la variable de entorno. Así como coloco entonces el Database Secret, también coloco el Image Pool Secret para que Kubernetes se pueda comunicar con el container registre. Ahora bien, como en este caso estoy utilizando Eclipse Jcube para ver el resultado final, podemos hacer mbnk8resource, y esto lo que va a hacer es reconocer que dentro de la carpeta Jcube existen tres fragmentos, y a partir de los fragmentos, entonces sí, ensamblar el plan de despliegue, que de otra forma yo tendría que haber escrito. Esto es bien interesante, porque generalmente para que un servicio encuentre un despliegue, tienen que coincidir las labels y los selectores, pero como yo no los estoy escribiendo, tengo la certeza de que esto sí va a estar acá, bien escrito. Entonces todos los datos que hacen falta en los fragmentos, Eclipse Jcube los complementa por mí. Por ejemplo, la imagen del contenedor en Docker yo nunca establecí cuál era, pero lo obtuvo del pom.xml. De acuerdo a lo que yo tengo en el classpath, también le agrego gelchecks, le agrego todos los puertos necesarios, y en general a mí me parece una muy buena opción si ustedes no tienen tanta experiencia en Kubernetes. ¿Qué me queda entonces? Que este plan de despliegue llegue a través de GitHub Actions. Entonces vamos a regresar hacia Maven. Bueno, entonces yo tengo de momento dos jobs. Un job encargado de la construcción y ejecución de pruebas unitarias. Y un job encargado de enviar mi contenedor a Oracle Cloud. El primer cambio que es importante, es que además de construir el contenedor, yo debo de pedirle de favor que construya también el plan de despliegue. Y así como originalmente yo mandaba el plan, el directorio compilado hacia el siguiente step, voy a tener que hacer lo mismo. Voy a enviar el plan de despliegue que se produjo con k8s resource y que se encuentra en la siguiente root. Está en target. Vamos a verlo acá porque ya lo tenía abierto. Está en target, clases, metainf, jq, kubernetes.yaml. Aquí tenemos entonces el plan de despliegue. que me toca hacer tal y como lo hice originalmente utilizo upload artifact pero en esta ocasión lo voy a utilizar con un target diferente le voy a colocar k8 plan como nombre y el target en lugar de llevarme un directorio completo va a ser solamente la ruta hacia el archivo YAML y con esto entonces ya estoy produciendo el plan de despliegue después de construir el contenedor y también ya estoy compartiéndolo hacia el siguiente paso mi siguiente paso si acá hice push to OSI yo debería hacer entonces deploy to OSI de hecho Copilot ya lo reconoció le pedimos que por favor también reconozca el nombre y para que lo haga en serie necesita que antes ya se haya enviado la imagen al registro de contenedores bueno paralelo a esto entonces voy a copiar las variables de entorno que sé que me van a servir todas ahora por qué lo sé dentro de las actions que se encuentran en el marketplace de GitHub también hay una action para configurar kubectl para que se pueda comunicar con Oracle Container Engine y casualmente me pide las mismas variables que me pide para entrar al registro de contenedores que serían el usuario, tenancy, fingerprint, una llave y la región todas estas ya están configuradas en el pipeline si quieren saber más detalles pueden ver el video anterior entonces una vez que están en el entorno el primer paso para acceder a Kubernetes sería entonces configurar kubectl lo voy a copiar íntegro entonces nos vamos a steps y mi primer paso sería configurar kubectl entonces ¿con qué objetivo hago esto? esto lo que va a hacer es asegurarse que tengo el ejecutable de Oracle Containers asegurarse que tengo el ejecutable de kubectl y asegurarse que pueda acceder a la nube de Oracle de nuevo esto seguramente es similar en cualquier nube que ustedes utilicen ahora bien antes de venir y configurar kubectl similar a como lo hice anteriormente yo necesito bajar el artefacto entonces antes de configurar kubectl yo digo que voy a bajar el artefacto en cuyo nombre está acá y quiero que se respete la ruta original entonces esto lo que va a hacer es un nuevo entorno que ya tiene el ejecutable de Kubernetes ya tengo el plan listo que fue producido por k8 y voy a cambiar entonces el comando en lugar de hacer kubectl yo debería hacer deploy to Oracle Kubernetes Engine entonces cuál sería el comando este de acá kubectl apply-f la ruta completa hacia mi plan de despliegue entonces recapitulando con este nuevo job luego de enviar el container hacia Oracle Cloud y declarando las variables correctas que yo ya sé que se encuentran en este entorno voy a descargar el plan de despliegue que se produjo en el escenario anterior configurar kubectl para que me pueda comunicar y desplegar hacia Oracle Kubernetes Engine ahora bien como parte de la prueba yo ya lo había hecho previamente para asegurarme pues que esto funcionara de hecho aquí está en microyacarta 10 entonces lo voy a eliminar y si todo está bien en el momento que GitHub Actions acceda y se comunique con Oracle Cloud el plan de despliegue que se produjo a partir de Eclipse jcube debe de llegar entonces vamos a ver git status tengo cambios en maven git add git commit menos m agregando plan de despliegue ok y git push entonces si hay algo malo en la definición GitHub Actions en este momento lo va a decir vamos a entrar entonces directamente a las acciones y tengo el plan de despliegue noten que contrario al video anterior en este momento yo ya tengo la construcción del container perdón la ejecución de pruebas y construcción del JAR file la construcción del container envío hacia Oracle Cloud y la construcción del plan de despliegue y también el despliegue hacia Oracle Cloud Infrastructure entonces con AMAGE de la adición yo voy a dejar que estos pasos avancen porque llevan aproximadamente tres minutos y observamos el resultado volvemos en unos segundos ok estamos de vuelta y acá observamos que tanto la construcción como el enviar el container ahora con el container ahora con el cloud infrastructure fue sin inconvenientes porque de hecho eso ya lo teníamos hecho veamos los pasos en el primero el action de kubectl prepara todo lo necesario para poderme conectar hacia Oracle Cloud y también me proporciona el ejecutable de kubectl para comunicarme con el cluster en este momento entonces yo hago el deploy hacia ahora con el Kubernetes Engine del plan de despliegue generado en el paso anterior y como por arte de mag en este momento se está ya desplegando el contenedor entonces una vez que el plan de despliegue llegó automáticamente uno de los pods se está conectando hacia la base de datos y esta base de datos en MySQL utilizó entonces el secreto que yo proporcioné vemos que hay un secreto para MySQL donde incluido database password url username y también el secreto para poder obtener la imagen desde Oracle container infrastructure secret ahora bien si yo entonces verifico los servicios veo que hay servicios para todos y cada uno pero tengo la única IP externa que es el del balanceador de carga que está reservado para el controlador de ingres si yo me dirijo acá vamos entonces hacia la dirección IP barra nada llego al 404 pero si voy hacia micro yacarta 10 aquí ya estoy llegando al servicio entonces me dice hola desde yacarta ee10 y si ahí se dé con esto entonces tengo el proceso completo para la publicación espero les haya gustado este video no se olviden de compartir y espero nos veamos en una próxima JVM no se olviden de compartir